Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Tendencias a la Moda. Mi nombre es Maribel y quiero compartirles esta puntilla. Vean, aquí yo se la hice a una toalla. Es una toalla muy bonita. La puedes poner en la cocina, en el baño, donde tú quieras. Ve qué bonita está. Y bueno, también te quiero invitar a que me sigas en las redes sociales como son Facebook, Pinterest, Instagram. Ahí también estoy subiendo contenido. Y bueno, amigas, vamos a comenzar. Y bueno, para esta puntilla vamos a estar utilizando un hilo que es un hilo un poquito más grueso que el hilo cristal. Vean, es un poco grueso. Es este. Y esta es la marca, es de Omega. Se llama Fiesta. Es 100% algodón. Y también vamos a estar utilizando un ganchillo del cero. Este, del cero. O de este lado tiene 2.4 milímetros. 2.4 milímetros. Y unas tijeras. Y obviamente, una toalla. ¿Sí? Y bueno, amigas, comencemos. Les invito a que se queden hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Bueno, vamos a fijar el hilo aquí a la toalla. Yo aquí lo amarré. Le hice un nudito así, literal. Un nudo así. Exactamente así, miren. Y así ya quedó fijo aquí a la toalla. ¿Sí? Entonces vamos a meter aquí el gancho. Y vamos a hacer una cadenita aquí porque es la primera. Así. Y ahora vamos a hacer aquí puntos, medios puntos. Así. Puro medio punto. Así. Vean. Vean. Para que la toalla no se deshaga. Cuesta un poquito porque acuérdense que es toalla. Así. Solo medios puntos. Esta será la primera vuelta de puros puntos. Aquí estamos terminando la primera vuelta. Voy a hacer un puntito más. Así. Y aquí en la primer cadena donde iniciamos voy a hacer un punto deslizado. De esta forma. Y así ya queda unida la primera vuelta. Voy a hacer ahora dos cadenas. Así. Voy a cargar el gancho y en este voy a contar aquí tres cadenas. Una, dos, tres. Y en la tercera aquí voy a hacer un punto alto de esta forma. Pasando dos y dos. Ahora voy a hacer tres cadenas. Y aquí arriba del punto alto voy a fijarlo con medio punto. Así. Bueno, así. Voy a cargar el gancho y en el mismo espacio aquí donde hice el anterior ahí voy a hacer otro punto alto. Así. Pasando dos y dos. Ahora voy a hacer dos cadenas. Y voy a contar nuevamente. Una, dos, tres. Y en la tercera voy a hacer otra vez. Bueno, voy a hacer un punto alto, perdón. Ahí. Ahí un punto alto. Un punto medio, perdón. Ahora voy a hacer dos cadenas. Voy a cargar el gancho y voy a contar una, dos. Y en la tercera voy a hacer un punto alto. Este se llama punto medio. Y estos se llaman puntos altos. Ahora voy a hacer tres cadenas. Y la voy a fijar aquí. Exactamente arriba del punto alto que hice. Y la voy a fijar así. Así. Nuevamente voy a hacer otro punto alto. Dos cadenas. Y voy a contar otra vez tres. Es una, dos y en la tercera voy a fijar estas cadenas con medio punto. Así. Nuevamente dos cadenas. Cargo mi gancho y voy a contar otra vez. Una, dos, tres. Aquí en la tercera voy a hacer un punto alto. Así. Y ahora voy a hacer tres cadenas. Después de que tengo las tres cadenas nuevamente fijo aquí. Arriba del punto alto este. Voy a hacer así. Ahora medio punto. Y se forma un piquito. Cargo el gancho y en el mismo espacio aquí donde hice este voy a hacer uno más. Así. Dos cadenas. Y cuento otra vez. Una, dos, tres. Y hago medio punto. Así. Dos cadenas. Cargo mi gancho y cuento uno, dos, tres. Y hago aquí punto alto. Tres cadenas. Y nuevamente la fijo aquí para hacer el piquito. Así. Cargo mi gancho y en el mismo espacio voy a hacer otra vez otro punto alto. Y así voy a estar trabajando toda la orilla. Toda la segunda vuelta. Vean que bonito va quedando. Bueno, continuo y ahorita les enseño como cerrarla aquí. Bueno amigas, aquí yo ya voy a cerrar la vuelta. Miren, aquí yo ya hice las dos cadenas. Y aquí voy a contar las tres. Una, dos, tres. Y aquí en la tercera voy a introducir el gancho. Así. Y la voy a pasar por acá, por la cadena que ya tenía. Ahora voy a hacer una cadenita más. Voy a cortar el hilo. Ahí está. Y voy a jalar. Y jalamos así bien, bien apretadito. Y escondemos el hilo acá atrás. Lo podemos esconder aquí. Con el gancho lo metemos en cada una de estas puntaditas. Y ya quedaría atrás escondido. Y vean que bonito queda amigas. Se ve muy bonita la toalla. Muy bonita. Vean. Esta es la toalla que yo ya tengo terminada. Vean que bonita. Y bueno amigas. Pues yo ya lo hice. Ahora les toca a ustedes hacerlo. Y le da un toque así muy muy bonito a la servilleta. O a la toalla. O a lo que ustedes. A lo que ustedes se la quieran hacer. En este caso yo se le hice esta toalla. Y bueno amigas. Les invito a que me sigan en las redes sociales. Ya les dije al principio. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Les mando un abrazo. Chau. 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 Chau.